Bueno, lo primero que me gustaría hacer es llamar un poco a la calma por el revuelo que se ha generado con esta normativa y las reacciones que ha ido habiendo, que en parte son positivas porque si se reacciona así en unas semanas con unas movilizaciones en la plaza y tal, es que el sector cultural de la ciudad está vivo. Entonces eso para la Concejala de Cultura siempre va a ser positivo. Pero sí que me gustaría llamar un poco a la calma porque es una normativa que son unas ideas que todavía se están trabajando. No hay nada en firme, no hay nada definitivo y nosotros desde el Departamento de Cultura tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que decir y además entendemos que igual se ha hecho desde una perspectiva muy técnica, muy normativa cuando todos sabemos que el mundo de la cultura es un poco más bohemio. Es un programa que sale del Obetus, del Gasteiz Obetus, que sale por votación y nos lo pasan a Cultura. Es un programa que decía que había que hacer conciertos en los bares con grupos locales. De esa idea inicial nosotros desarrollamos un proyecto y un proyecto que funcionó muy bien, que fue muy acogido, se apuntaron muchísimos bares y hubo muchos conciertos y que nos pidieron además que lo repitiéramos y que lo mantuviéramos en el tiempo y así dijimos que lo íbamos a hacer. Entonces, ¿choca? Hombre, a ver, chocar lo que es chocar, no sé si choca porque no tengo los datos ahora mismo, pero sí que es verdad que puede parecer contradictorio. A ver, esta medida afecta, claro que afecta. Lo que pasa es que se hace desde un ámbito de licencias y de norma. No se está haciendo desde el Departamento de Cultura como fomento de los conciertos en los bares. Entonces, casar un encuadre normativo porque, vamos a ver, sí que es verdad que en los últimos meses, para bien y para mucho bien, ha habido muchos conciertos, muchos más conciertos en bares y eso estaba fuera de la norma. Quiero decir, no hay una norma que contemple eso. Entonces, hacer una norma acorde a la realidad está bien. Entonces, ahora lo que queda es perfilar la norma y, evidentemente, nosotras vamos a seguir implantando el Plan Estratégico de Cultura de Vitoria-Gasteiz que, como han reconocido los agentes hoy en la plaza, es bastante bueno. Convencida, estoy convencida de que esto se va a encauzar y por eso quería hacer un llamamiento a la calma en mis primeras palabras. Esto se va a encauzar y vamos a dar con una fórmula que más o menos satisfaga a todo el mundo. Los que quieren descansar, los que quieren tocar, los bares que quieren ofrecer, la gente que quiere ir a conciertos y la propia normativa municipal. Estoy convencida de que se va a encauzar, sí. No es una normativa nuestra, eso quiero dejarlo claro porque parece que la hemos hecho nosotras. Es una normativa desde el punto de vista de las licencias y de cosas que tienen que ver con las licencias de los bares, de Cibelios, etc. Es otra cosa que nosotras no nos ocupamos de regular esas materias. Entonces, nosotros sí que es verdad que estamos en contacto con medio ambiente, hemos estado en contacto con ellos y hemos quedado en que vamos a mandarles una serie de cuestiones para que las tengan en cuenta. Porque sí que es verdad que el aspecto normativo hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta la realidad cultural de la ciudad, que somos más cercanas nosotras a conocerla. Por ejemplo, veíamos que había la Semana del Jazz, que es una semana en la que muchos bares programan todos los días conciertos, pues entendíamos que eso tiene que tener cabida en la norma. Tiene que haber, no sé si excepciones reguladas o que con informes del Departamento de Cultura se pueda flexibilizar en determinados momentos. Y luego también entendemos que para los trámites administrativos 10 días está bien, para las cosas un poco más espontáneas y de cultura, pues igual hay que revisarlo.